en este vídeo te mostraremos cómo configurar mix para transmitir tu radio online comenzaremos por ir a la página web de mix y allí encontraremos los enlaces para descarga tanto para windows como para mac ya ha descargado el programa lo instalaremos abriendo el programa instalador que se descargó y le daremos al botón install elegiremos todas las opciones que vienen por defecto y finalmente se nos mostrará una ventana de instalación exitosa ahora erigiremos las canciones que queremos colocar en nuestra biblioteca yendo a la carpeta donde se encuentran y arrastrándolas hacia la parte inferior esto podrá durar unos minutos según la cantidad de archivos luego con la acción de arrastre llevaremos una de las canciones hacia el reproductor 1 para que comience a reproducirla para transmitir online debemos tener en cuenta un paso previo necesitaremos instalar una librería adicional ya que por temas de licencia mix no tiene la capacidad para transmitir en mp3 por lo tanto instalaremos el lam en la página que se muestra en pantalla buscaremos nuestro sistema operativo y lo descargaremos seguidamente descomprimimos los tres archivos incluidos en la descarga que bajamos en la carpeta donde se instaló mix dentro de mix vamos a ir a opciones y luego preferencias e iremos a la sección que dice emisión en vivo dentro veremos la configuración que viene por defecto que tendremos que comenzar a completar empezaremos cambiándole el nombre a la radio por el que queramos para poder reconocer la configuración con mayor facilidad y luego la activaremos haciendo clic en el recuadro que se encuentra al lado del nombre ahora iremos más abajo y colocaremos los datos que nos da nuestro servidor de streaming primero el tipo de protocolo con el que estamos trabajando soutcast iccast luego ost usuario puerto y contraseña por último verificaremos que tengamos el bitrate correcto usualmente de 128 kbps con mp3 y canales estéreo ya para finalizar nos queda configurar las entradas y salidas del mix iremos a opciones preferencias e iremos al apartado hardware de sonido aquí erigiremos nuestro protocolo de audio o driver de audio frecuencia de muestreo y modo de salida maestra estas son las configuraciones básicas pero puedes hacer más debajo tendremos para configurar las salidas y entradas en la parte de salidas configuraremos el principal que es la salida o parlantes principales y auriculares si deseas en entrada elegiremos el micrófono que vayamos a utilizar con esto queda ya todo configurado para poder visualizar las entradas que hemos configurado iremos a la pantalla principal de mix y presionaremos el botón mic barra aux que mostrará en pantalla todas las entradas que tiene mix por último para activar la transmisión online iremos a opciones y dentro haremos clic en activar transmisión en vivo si hubiese algún fallo nos lo avisará en pantalla si todo está correcto escucharíamos lo que está sonando en mix por nuestra radio online esperamos que esta guía te haya sido de ayuda